¡Adiós, chingos! Estoy recibiendo muchas preguntas de ustedes con respecto a audiciones online a agencias de K-pop en Corea. Consultas sobre qué pasaría si uno pasa esta instancia online. ¿Qué pagaría el pasaje de avión si es que hay que ir a Corea? ¿Importan el peso y el físico a la hora de la audición? ¿Qué chances realmente tiene un latino de convertirse en un artista K-pop? ¿Tips para atrapar la atención del jurado en los primeros segundos? Bueno, tantas preguntas. Voy a tratar de responderles a la mayor cantidad de inquietudes. Pero si algunas preguntas quedan afuera, que es lo más probable porque si no este video va a ser eterno. Bueno, hay una posibilidad, un vivo en donde ustedes van a poder hacer preguntas también en vivo. Así que quédense hasta el final, así les cuento cómo pueden participar del vivo. Antes que nada, muchas gracias por enviar las preguntas. Traté de identificar a las consultas que más se repetían. Bueno, ya empezamos con la primera que dice... ¿Qué pasa luego si una empresa te acepta por la audición online? Una duda que se repitió en muchos. La respuesta exacta la va a tener la agencia a la que ustedes envían el material. Porque cada agencia tiene su política con respecto a los candidatos, a las audiciones. Tiene sus posibilidades económicas. Algunas productoras son más grandes que otras y tal vez tengan algún presupuesto destinado para ello. En fin, depende de la productora, así como también los próximos pasos. Algunos tal vez decidan hacer una videollamada para hacer una entrevista más personalizada. U otras decidan hacer otra ronda de audiciones online. O sea, realmente la respuesta la va a tener la agencia. Si ustedes quieren, podrían enviarles un mail a la empresa, preferentemente en inglés, ¿sí? Para preguntarles estas dudas. Y capaz que les contesten o no. Porque, claro, primero hay que pasar esta primera ronda de audición online. Vamos a la próxima pregunta. Hola, Jenny. Hola. Cuando estoy cantando, ¿puedo ver la letra o tengo que ver la cámara? Aquí los invitaría a ver el video que hice la otra vez. En donde les recomendaba algunas cosas que no deberían hacer. Y una de ellas era no mirar la cámara, ¿sí? Así que definitivamente recomendado mirar la cámara. El contacto visual es súper importante en una audición, ¿eh? Tal vez puedan cantar súper bien, bailar espectacular. Pero si no tienen esa seducción a través de la cámara con el público, va a afectar negativamente en el puntaje. Así que definitivamente, Jenny Chingo, a mirar la cámara. Bueno, vamos a la tercera. Esta pregunta realmente se repitió mucho también. ¿Cuánta posibilidad hay de que realmente alguien latino pueda pasar una audición? Lo único que podemos hacer en este momento es opinar, suponer, especular. Porque el 100% se va a dar cuando realmente una persona latina se convierta en idol. Lo que sí podemos observar varios factores que tal vez apoyarían esta posibilidad. Como por ejemplo, el hecho de que hay un montón de audiciones que están abiertas a todo el mundo. Incluido Latinoamérica o Hispanoamérica. O sea, si no le interesasen, estoy segura que ahí lo podrían aclarar. Así como hay agencias que solamente están recibiendo audiciones de varones. Otra razón es que, y esto lo sé por hablar con idols y productores de K-pop, hay un interés cada vez mayor en el mercado latino. De hecho, hemos visto varios grupos que tienen frases en español en sus canciones, muchos que hacen también covers en español. Y hay un montón también de extranjeros en diferentes bandas de K-pop. Bueno, analizando toda esta situación, podríamos decir que hay posibilidades. Pero el 100%, como les decía, se va a dar cuando realmente se produzca esto. Y quién sabe que sea uno de ustedes ese primer caso. Por favor, les pido avísenme si es que llegan a pasar esta primera ronda. Y hace un tiempo hice todo un video analizando este tema, así que después, mírelo. Vamos a la próxima pregunta. ¿A las agencias les importa el peso y la cara bonita? Bueno, este es un tema sensible y reitero, cada agencia debe tener sus propios criterios de belleza. Pero lo que sí podría comentarles es lo que he escuchado de idols y de ex-idols. Como cualquier otra profesión en donde lo visual cumple un papel importante, mentiríamos si es que dijéramos que la apariencia no tiene importancia. Y sí, probablemente afecten la decisión, pero seguramente el criterio o la expectativa que tienen en un candidato latino sea diferente a lo que uno esperaría de un candidato coreano. Porque son dos patrones de belleza diferentes y obviamente no son comparables. Cada uno tiene su encanto, su belleza. Y en lo estético creo que lo latino está gustando cada vez más. Y en cuanto al peso, sabemos que el estándar es bastante exigente. A veces demasiado, ¿eh? No muy saludable. Pero por ahora yo no me concentraría tanto en eso, sino en dar lo mejor en cuanto al canto y al baile, ¿sí? Concentrarnos básicamente a mejorar nuestra performance. Y bueno, en todo caso después, si es que tienen que tomar una decisión con respecto a eso, se verá, ¿no? Pero ahora, focus en el canto y en el baile. Vamos a la próxima. Dice, si me convierto en trainee, ¿ellos me darán la ropa para entrenar? ¿Tenés que tener dinero? Bueno, nuevamente aquí va a depender de cuál sea tu agencia. Y disculpen que reitere con esta idea, pero es verdad. Es que las empresas tienen sus políticas y sus posibilidades económicas. Cuando son empresas grandes, hay algunas que dan alojamiento, dan comida, básicamente los mantienen. Pero inclusive en ese caso no sé si incluiría ropa y calzado, ¿eh? O sea, en general uno tiene que tener dinero para gastos personales. Y hay otras agencias que son más medianas o chicas que directamente no dan ese tipo de facilidades, ¿no? Cada uno tiene que pagar su alquiler, pagar su comida también. Habría que ver qué tipo de medidas toman con respecto a un latino, ¿no? Que viene de un lugar lejos. Entonces también seguramente contemplarán que probablemente necesiten más ayuda que un coreano. Pero nuevamente insistimos, va a depender, ¿sí? De la agencia, de la situación del trainee, del potencial que le ven al trainee, ¿no? Si la agencia piensa que realmente va a valer la pena la inversión. Así que bueno, yo recomendaría que primero enfocarse en realidad en pasar la primera audición online. Si después se abren otras opciones, seguramente si es que son menores lo estudiarán con sus padres y tomarán una decisión. La próxima pregunta me pareció sumamente interesante. ¿Qué pasa si logro ser aprendiz pero no debuto? ¿Qué será de mi futuro? Este es un tema no menor. Lo cierto es que hay muchos trainees que no llegan a debutar. Y sí, es difícil. Pero bueno, no es el fin. Muchos regresan a la escuela, terminan sus estudios, tal vez inician la universidad. O descubren una nueva vocación y trabajan, tal vez, de otra cosa que les encanta. Total, muchos son jóvenes. Y otros siguen en su carrera musical o artística, pero en otra faceta, ¿no? Cantantes, actores, comediantes, tal vez, claro, no llegan a ser idols, pero pueden seguir bailando, coreógrafos, coaches de baile, de canto. O sea, las áreas de trabajo son múltiples en todo lo que es la música. Lo que llegan a aprender como trainee, obviamente, les va a servir para toda la vida, ¿no? Y en tal vez otro trabajo que realicen. Pero bueno, para serles sincera, hay de todas las opiniones, ¿sí? Hay quienes igual disfrutan un montón de la experiencia y realmente lo atesoran. Y hay otros que tal vez piensan que, bueno, hubiera sido mejor empezar otra carrera desde el comienzo. Como todo en la vida, cada uno puede tener diferentes experiencias, ¿no? Así que en esto, cada uno será protagonista, ¿no? De su historia, de su experiencia. Y hay tantas otras preguntas con respecto a cuál es la edad máxima, el vestuario recomendado. Todas estas consultas y otras preguntas que ustedes podrían tener. Bueno, las pueden hacer en un vivo que voy a hacer en Instagram, Ginny Channel. En donde no voy a estar sola. Voy a estar acompañada por Benny, que, bueno, ella cochea. Es entrenadora de Idols, ha bailado con BTS, EXO. Bueno, ya la conocen, ¿no? Es coreógrafa de ITZY, de TWICE y de un montón de grupos de K-pop súper importantes. ¿Cuándo? Mañana miércoles 24 de junio es el directo y en mi Instagram les cuento los horarios. Así que cuando nos despidamos, vayan corriendo a mi Instagram y estén atentos allí. Es un premio para los chinesincos que siempre están firmes ahí temprano en los videos. Pero si llegan a ver este video un poquito más tarde, tampoco se preocupen. Porque voy a dejar alojado ese video, ese vivo, en mi Instagram TV. Lo que sí, claro, no van a poder hacer las preguntas en vivo. Más allá de esta audición K-pop, creo que es muy lindo tener un sueño, una meta y luchar tras ello. Independientemente del resultado, la verdad que uno termina aprendiendo muchas cosas en el proceso y en el intento. Y esto aplica no solamente al mundo del K-pop, sino a cualquier otra meta. Espero que puedan aprovechar al máximo de este aprendizaje, pero sobre todo disfrutar de esta experiencia única. Muchas gracias por estar del otro lado. Cuídense, como siempre les pido. Y nos vemos en la próxima. Y en el vivo de Instagram, ¿sí? ¡Tajimandayo!